¿Qué es la Iglesia Cristiana Bérea de Fuerte Aventura? Me refiero especialmente a aquellos que se dan cuenta de que la Iglesia en la que están no enseña sana doctrina y como consecuencia de ello acaban por salir de allí con el consiguiente trauma que eso conlleva de pérdida de amistades, de soledad, sumado a lo cual está también la persecución que muchos de ellos padecen por causa de los ministerios. Es decir, por el hecho de que algunos pastores les maldicen por abandonar la congregación. Les leo una pequeña porción de la carta que me ha enviado César Rodríguez desde Bogotá, Colombia, y que dice así. En resumen, las personas salieron con tres motivos de angustia y dolor. El pastor los maldijo a una de ellas porque no quiso vender su motocicleta para pagar la deuda que tenía en concepto de diezmos. Le dio la maldición de Ananías y Zafira, es decir, que se iba a matar en la moto junto con otra persona. Otro temor que tienen es que el pastor les quitó la cobertura espiritual y lógicamente sin la cobertura espiritual de él le sucederá todo lo malo posible en finanzas, salud, trabajos, etc. Bueno, como ven esto es algo realmente terrible, realmente lo peor de este asunto, lo más terrible, no es que sea increíble que esto suceda, sino que desgraciadamente es demasiado habitual. En todos los lugares nos encontramos con estos falsos pastores, en realidad siervos de Satanás, a quienes no les importan en realidad las personas, las almas por las que Cristo dio su vida, sino que cuando alguien se les marcha del grupo, lo único que ellos son capaces de ver es que se les va una parte de sus ganancias. De ahí las maldiciones que lanzan contra esas personas con la esperanza de que vuelvan a la iglesia, a su grupo, porque no se les puede llamar ni iglesia, y así seguir aprovechándose de ellas. Estos, cuando algo malo les ocurre, a quienes abandonan su grupo, estos falsos pastores, cuando les ocurre algo malo a algunos de los que han abandonado su grupo, lo interpretan como una maldición de Dios, y así lo dicen públicamente para que los demás también teman. Por tanto, hoy les hablaré de las maldiciones, no en el sentido general, ni tampoco les voy a hablar de las supuestas maldiciones generacionales que profieren esos falsos hermanos, los siervos de Satanás, a los que se disfrazan como ministros de justicia, sino que voy a tratar de dar respuesta a dos preguntas. A saber, la primera, ¿los hijos de Dios y los siervos de Dios deben maldecir? Y la segunda, ¿qué ocurre cuando alguien maldice a un hijo de Dios? Desde luego, no nos importan en estas cuestiones las opiniones personales, porque no estamos aquí para declarar lo que me parece a mí, o lo que piensa este o cual, o aquel otro, sino más bien dilucidar qué es lo que Dios dice al respecto de estas cuestiones. Por tanto, debemos acudir a la palabra de Dios para hallar la respuesta correcta a esta pregunta. Podríamos comenzar por ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es, y debe ser, nuestro modelo a seguir. Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 23, dice, Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Bueno, qué diferencia, ¿no?, con esos falsos maestros, o falsos profetas, o falsos pastores que maldicen a todo aquel que no les dé la razón. Es decir, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es de que los creyentes no debemos maldecer. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid higos? Si se preguntan a qué viene esta cuestión, esta pregunta, es bien sencillo. Santiago la hace a aquellos cristianos, entre comillas, que maldicen. Santiago 3, del 10 al 12, dice, De una misma boca proceden bendición y maldición. Bueno, escuchen bien lo que dice Santiago. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Según Santiago, la maldición no es propia de los hijos de Dios, y mucho menos de los siervos de Dios. Romanos 12, versículo 14, dice Pablo, claramente inspirado por el Espíritu Santo, dice, Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, no maldigáis. La palabra de Dios dice, no maldigáis. Esa es la voluntad soberana de Dios. Dios quiere que bendigamos, no que maldigamos. Que bendigamos aún a quienes nos persiguen, y que no maldigamos. Así que, la respuesta correcta, la pregunta de si un hijo o un siervo de Dios debe maldecir es, no. Bajo ningún concepto, de ninguna manera. La bendición, y no la maldición, están en manos... Perdón, la bendición, y no la maldición, es lo que es propio de los cristianos. Y la maldición y la bendición están en manos de Dios. Pero Él ha puesto en nosotros, los cristianos, sus hijos, la responsabilidad de bendecir. Y nos ha prohibido, claramente, que maldigamos. Por lo tanto, si alguien te maldice, supuestamente en el nombre de Dios, has de saber que esa persona no está sirviendo a Dios. ¿Lo tienen claro? Primero, si alguien te maldice, esa persona no está sirviendo a Dios. Es más, ni tan siquiera tiene derecho a llamarse cristiano, porque no lo es. Según el propio Señor Jesucristo, los cristianos somos aquellos que perseveramos en su palabra. Como hemos visto, si Jesús nos da ejemplo, y el apóstol Pedro nos exhorta a seguir sus pisadas, es evidente que los hijos y los siervos de Dios no debemos maldecir. De hecho, el apóstol Pedro continúa diciendo, en el capítulo 3, dice en el versículo 8 y 9, Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Es muy importante lo que dice el apóstol Pedro en esta escritura. En primer lugar, porque no debemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Pero en segundo lugar, porque fuimos llamados para que heredásemos bendición, no maldición. Aquí entroncamos con la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre cuando alguien maldice a un hijo de Dios? Las Sagradas Escrituras enseñan que cuando creímos en Cristo y le recibimos como Señor de nuestras vidas, se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, del 11 al 12. Y Pablo dice, en Romanos 8, 17, que si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y segundo, según acabamos de leer al apóstol Pedro, nuestra herencia es la bendición, no la maldición. Es más, la maldición está inexorablemente ligada a la ley, a la ley de Dios, y nuestra incapacidad para cumplirla. Sin embargo, está escrito, Cristo nos redimió de la ley, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en el madero. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gala 3, del 13 al 14. Los cristianos hemos sido redimidos por Cristo de la maldición de la ley. Por tanto, no hay maldición para los hijos de Dios, como no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Romanos 8, 1. Como está escrito, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá, el Señor bendecirá, la morada de los justos. Proverbio 3, 33. Así que en realidad, el que profiere una maldición contra un hijo de Dios, acarrea maldición contra sí mismo. Pues escrito está, y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Porque dice, hay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mateo 18, del 6 al 7. También dice la Escritura, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que no tengan miedo de las maldiciones que le hacen contra ustedes. El ángel de Jehová, Cristo mismo, está alrededor de ustedes y les defiende. En la Biblia tenemos ejemplos de hombres perversos, maldiciendo a los hijos de Dios. Uno de estos casos es el que encontramos en 1 Samuel 17, 43. Es decir, Goliat le dijo a David, soy yo perro para que venga a mí con palos y maldigo a David por sus dioses. Ahora, ¿recuerdan ustedes cómo terminó esa historia? Goliat acabó con la cabeza cortada. La maldición no cayó sobre David. David cayó sobre el propio Goliat. Por tanto, David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de la maldición que habían lanzado contra él. Otro caso similar lo encontramos en Deuteronomio 23, del 3 al 5. Dice, No entrará a Monita ni Moabita en la congregación del Señor, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Dios para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor y Petor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Alquilaron a un profeta para maldecir al pueblo de ellos. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y el Señor tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Así como Dios convirtió la maldición en bendición para su pueblo de Israel, cuanto más para la iglesia, para sus hijos. Dios convierte la maldición de los malos en bendición en la vida de sus hijos. Nada debemos temer de quienes nos amenazan con sus maldiciones, pues nuestras vidas están no en las manos de quienes nos maldicen, sino en las manos de Dios. Y Él ha prometido bendición. Vamos a heredar bendición, no maldición. Recuerda que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que si el Hijo os libertare, dice Juan 8, 36, seréis verdaderamente libres. No tienen nada que temer. Así que si un pastor te amenaza bajo maldición, para que no te marches de su grupo, haz justamente lo contrario. Sal corriendo de ese lugar cuanto antes y no pares hasta encontrar una congregación de los hijos de Dios en la que se predique la verdad de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Recuerda las palabras del Señor Ajairo, no temas, no temas, cree solamente. Por eso les invito a que no teman a las maldiciones que le hacen contra ustedes. No tienen nada que temer, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Dios les bendiga.